¡Hey muy buenas a todos gente de youtube! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Chainsaw Man Esta vez habla de sobre el capítulo 177 del manga Y bien, ¿Cómo puedo resumir este capítulo? En solo una palabra Se está poniendo demasiado bueno para ser cierto Este capítulo tuvo de todo Desde buenos paneles, momentos graciosos, momentos épicos Hasta la posibilidad de que se arme el bendito apocalipsis solo por el gran poder de Yodu O al menos eso creo Pero bueno, para no dejarlos con la duda de que paso en este capítulo Y ya terminó esta intro, pues suscribirse y compartir el video, dejar sus opiniones Y sin nada más que decir, comencemos con el... ¡Video! El capítulo inicia donde acaba el anterior Con Yodu pegándole un tío a Pochita para forzarlo a escupir al demonio de las bocas Mientras Pochita está herido, Yodu vuelve a disparar soltando otro bank Y aunque Pochita se cubre, vemos que los disparos son tan potentes que rompen su guardia y los tampan contra un edificio Mientras Asa observa, Yodu admite que el demonio pistola y el demonio tanque Al haber nacido por el medio de la guerra, están haciendo bien su trabajo como sus herramientas Pero Asa le corta para decirle que si de verdad es necesario matar al Chinsuman negro Solo para cumplir el deseo de Denji Yodu le dice que por lo que dijo Kiga, sí Pero Asa le corta para decirle si cree que está bien matar a Pochita Y de que si también le parece bien haber convertido sus propios hijos en armas Pero Yodu le dice de que no hay problema Al final, los hijos solo son las propiedades de los padres Y aunque Asa se sorprende por lo que dijo Yodu, no hay tiempo para hablar y mucho menos tiempo para quejarse Porque Pochita se vuelve a levantar para seguir peleando Pero mientras Pochita se recompone, la loca tóxica de Yodu le empieza a gritar de que si por fin la reconoce como alguien fuerte Después de darle hecho una herida grave, si ya la recuerda Yodu le sigue gritando que si es tan fuerte, que vaya de una y se la devore Pero de repente, Pochita se va a otro lado Y mientras Yodu lo busca, vemos que Pochita ha vuelto con Coen y payarse la otra cita Nah, mentira Pochita va a otro lado de la ciudad Donde ve una chica que está pidiendo que le ayuden a donar sangre Pero la chica se asusta Y mientras la chica corre Nuestro demonio autista favorito Levanta el carter para pedir a la gente que le donen sangre Y bien, sé que esta parte es extraña Pasamos de una pelea entre los demonios normales más fuertes A Pochita pidiendo sangre Cuando podía cortar a alguien solo para cuidarse Y una de dos O Dengi verdad influenció a Pochita para no lastimar a gente inocente O a quienes no lo ataquen O simplemente el demonio motosierro autista O la otra opción es una que vi en varios sitios Que se supone que Power va a regresar Y la verdad, no quiero ser pesimista Porque me gustaría que olvide a Power Pero no creo que tenga mucho sentido que esto pase Al final demonio de la sangre No voy a recordar a Dengi ni a Pochita Por lo que si aparece de la napa Ayudarle demonio motosierro sería algo raro Aunque puede que si aparezca Pero después volver a traer a Dengi a la normalidad Y bueno, volviendo al capítulo Nos vamos a Estados Unidos Donde vemos una persona tranquila Hasta que de repente pierde su dedo índice Y además de esta persona 40.000 personas más perdieron sus dedos índices Y mientras esto pasa Volvemos con Yoru Que parece que está preparando un ataque Y a la par suya Se da la estatua de la libertad Y mientras Yoru se prepara Para hacer un ataque La estatua de la libertad De repente se empieza a romper Y con la estatua estadounidense Resquebrajándose Acaba este capítulo Bien chicos Este capítulo estuvo muy bueno No fue igual de bueno que el anterior Pero igual Estuvo demasiado disfrutable Al final este capítulo Tuve todo Desde momentos épicos Momentos graciosos Y esto una incógnita con ese final Pero si Ya hablando del capítulo Me gustó la ofición con Yoru De verdad Desde hace rato No se sentía que el demonio de la guerra De verdad Me pusiera miedo Y aunque la segunda parte También tenía buenos momentos De verdad ahora se siente Que Yoru es un demonio Extremadamente fuerte Además que también el tema Con el demonio pistola Y el demonio tanque Me sigue gustando Sé como más que intenta Ocultarle sus sentimientos a Asa Que confesarle que De verdad tiene sentimientos Y lo último que quedaría por hablar Es del final La verdad No tengo ni la menor idea De lo que puede pasar Con esto último Que nomás sea un simbolismo De que la guerra Está volviendo al mundo Y que se perdió la libertad Pero venga Eso no sería para nada Tío Así que los por mi parte Creo que podría ser Que Yoru está Llamando a un demonio Que se está sellado En la estatua de la libertad Para que le ayude a cazar Al demonio motosierra O puede usarlo Como una posible arma Para enfrentarse a Pochita Y la otra opción Es que al tener una parte Del demonio pistola Pasó uno de sus contratos A ella En donde a cambio De quitarle los dedos A varias personas del mundo Puede recargar un ataque Demasiado poderoso Como la lanza De mil años de ángel Pero bueno Estas solo son tídeas mías Así que eso decía Todo por este capítulo Y bueno gente Si les gustó el video Dejen su like Para hacer más videos Relacionados a Chainsaw Man Y si no estás suscrito Y te gusta este contenido Consiga suscribirte Y formar parte De esta pequeña comunidad Que estamos formando Y sin nada más que decir Les ha hablado Yo a Garache Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!